La idea del minimalismo que nace como ponente directo al estilo de vida basado en el consumismo ofrece un estilo de vida más libre. Muchas personas se comenzaron a cansar de este estilo de vida, por lo que son muchos los que empezaron a considerar el minimalismo como su nuevo estilo de vida. Bien dicho. Mencionas un punto importante, y lo expresaste muy bien. Sobre ese punto, están sentadas las bases de este proyecto. Muchas gracias. Y por supuesto, estuve pensando en cuántas habitaciones caben en 40 metros cuadrados. Por comodidad y para mayor practicidad, creo que esta es una buena opción. Me gustaría que la vieran. Hola, ¿qué sucede, cariño? Erol, tengo una sorpresa para ti. ¿Te sacaron de tu molde? ¿Qué? No entendí, amor. Nada, cariño, le decía a un amigo. ¿Cuál es la sorpresa? Dime, tengo curiosidad. Ay, ¿estás listo? ¡Ay, tendré un bebé! Ay, ¿estás embarazada? ¿Estás segura? Sí, Erol, me hice la prueba y salieron dos rollos. ¿Dos? ¿Hiciste la prueba y salió positiva? Así se hace, mi amor. Era hora de recibir esta noticia. Está bien, está bien, te colgaré e iré para allá de inmediato. Muy bien, mantén a salvo a mi bebé mientras voy camino a casa. Voy a colgar ahora, cariño. Ay, no lo puedo creer. Ahora viene en camino el pequeño Erol. Escuchamos la noticia. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Ahora lo siento, estoy a punto de convertirme en padre. Lo siento. Felicidades. Felicidades. Continúe con esta reunión. Iré a casa con mi esposa. No puedo creerlo. Como estaba diciendo, trabajaremos sobre este nuevo diseño. Muy bien, Honor. Tenemos una reunión con recursos humanos. ¿También nos acompañarás? No, lo siento. Quisiera poder hacerlo. No hay problema. Permiso. Hizo muy buen trabajo. Se lo agradezco. Espero que te haya gustado mi trabajo. Parece que así será. Tienes una muy buena perspectiva. ¿Vamos a comer algo? Claro. Vamos. Perdóname. ¿Qué sucede? Joven Honor, habla Serife. Joven Honor, la cuna que compró ya llegó a casa. Creí que tal vez quería venir a verla. Quizá con la señorita Lale. Te aviso. Te aviso, Serife. Te agradezco la llamada. No fue nada. Ay, va a ser una bonita familia. Adivinaré. Tienes que irte en este momento. Así es. De acuerdo. Podríamos cenar. Podría ser. Eh, ¿nos vamos? Claro. Podríamos. Gracias por ver el video.